El senador de la República, John Harold Suárez, y el representante a la Cámara, Milton Angulo, presidieron en la noche de este jueves el acto de adhesión de la mayoría de los aspirantes al Consejo de Tuluá por el Partido Centro Democrático a la campaña del candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre. Durante el acto de adhesión por parte de los dirigentes del partido de gobierno, indicaron que la adhesión a Gómez Aguirre se dio en torno a un acuerdo programático de 12 puntos en los que se destacan el tema educativo, social, generación de empleo, la vivienda, el deporte y seguridad, entre otros, que están inmersos en el programa de gobierno de John Jairo Gómez Aguirre. Estamos diciendo hoy, John Jairo Gómez Aguirre, nuestro respaldo, nuestro cariño. Tenemos puntos de encuentro en el programa de gobierno de él y el plan de desarrollo de Iván Duque. Va a tener usted unos congresistas que lo van a acompañar en todo su plan de desarrollo para traer obras de importancia estratégica que mejore el bienestar de todos los turbeños. Se tocan temas de importancia, vivienda, seguridad, que van a posibilitar que Tuluá sea otra en el próximo cuatro años. Hombre, Tuluá lleva muchos años sin hacer una casa de interés social. Necesitamos que la gente tenga casa propia. Tener casa propia es una dignidad, es un deseo que tienen muchas familias de sectores populares. John Jairo, su compromiso lo sé, así lo expresó y por eso nosotros creemos en la seguridad democrática, mejorándole para que los industriales, los empresarios, los campesinos, todos sientan seguridad en Tuluá con usted como alcalde. El tema de la educación, que es otro punto de encuentro importantísimo, la jornada única, el deporte, por Tuluá, la UCEBA, son puntos importantes que hacen que Centro Democrático, a través de John Harold Suárez, Milton Angulo y Julio César García, estemos hoy con usted. Senador, usted tocó un punto muy importante que es el deporte, el fuerte suyo. ¿Qué implementar en el municipio de Tuluá? Mire, con todo respeto, Tuluá es un municipio maravilloso, tiene muchas cosas positivas. Necesitamos hacer un patinódromo nuevo, John Jairo. Dele esa posibilidad a los patinadores tulueños, mejor escenarios deportivos en los colegios, en las instituciones educativas, hay que construir escenarios deportivos. ¿Por qué nosotros hicimos piscina olímpica, patinódromo, hicimos coliseo, gimnasio de combate? Usted lo puede hacer. Va a tener aquí unos congresistas que lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar, porque Tuluá es una cuna de campeones. Hablar de Diego Salazar, de Solís, de Asprilla, de tantos deportistas, de entrenadores, monitores, cortulua, es hablar del deporte, de la identidad tulueña. Usted, estamos seguros que va a respetar la ley 934, que es la ley de la educación física, que va a ayudar a los entrenadores a que tengan un salario digno, que tenga los promotores de la cultura. En fin, son muchas cosas que hay por hacer y hay confianza en usted. Todos los mensajes que enviemos a la sociedad, nuestros niños se tienen que respetar. Si tenemos que ir a la cadena perpetua, no sé, sin modificar el código penal, John Jairo, para que vayan no a 60 años, que vayan a 100, que tengamos todas las condiciones, que sepan en cualquier rincón de Colombia, que el presidente Iván Duque, que el Centro Democrático apoyamos y respetamos todas las iniciativas que lleven a fortalecer la familia y muy especialmente el miembro más importante de la familia, que son nuestros niños y nuestras niñas. ¡Suscríbete al canal!